¡Muchas gracias, Diego! 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 Quiero llevar de su cuerpo a disfrutar Nos vamos más atrás, nos vamos de la verdad Que no se van a llevar, nos vamos de caravana Y me voy a estar con la suite, pa' que en él no te deje Quiero a todas las trevas, con la nariz empujar No se vayan a dormir, porque no se van a venir Moviendo sus familiares, porque no puedo vivir No se van a llevar, no se van a llevar, no se van a llevar No se van a llevar, no se van a llevar, no se van a llevar Moviendo sus familiares, porque no se van a llevar Y me voy a estar con la suite, pa' que en él no te deje Quiero a todas las trevas, con la nariz empujar No se van a llevar, no se van a llevar Moviendo sus familiares, porque no se van a llevar No se van a llevar, no se van a llevar No se van a llevar, no se van a llevar No se van a llevar, no se van a llevar No se van a llevar, no se van a llevar